Más que un guerrero dragón. Capítulo 41, ¿Quién es el mejor villano? Punto de vista de Tailoon. ¿Quién hubiera pensado que Lord Shen y sus secuaces estarían acampando en un lugar tan obvio y tan cerca de la ciudad? Interesante. Dije y miré a mi alrededor hacia las tierras cultivadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estaban cultivando arroz, legumbres, patatas, fríjoles, etc. Y justo en el centro de los campos había enormes edificios con almacenes, casas e invernaderos. Pero los guardias gorilas y lobos que patrullaban los alrededores me dijeron que estos edificios no se utilizaban como se suponía que debían ser. Dentro de estos edificios se albergaba algo más grande y más serio que simples granos y herramientas agrícolas. Aspiré el olor a pólvora y hierro que salía de los edificios y ya podía adivinar lo que había dentro. ¿Pero cómo puede Shen conseguir un escondite tan grande y obvio? Me pregunté a mí mismo. Todo fue demasiado conveniente. El hecho de que estaba cerca de la carretera principal para que los cañones pudieran ser transportados fácilmente, la forma en que estaba en una granja donde los soldados podían obtener raciones suficientes, la ubicación que estaba cerca de la ciudad pero al mismo tiempo muy bien escondida de todos. De más. Era demasiado bueno para ser cierto. Todo esto me dijo que había una trama más profunda. Podría quedarme aquí y pensar en ello o podría atacar a los guardias y preguntarles directamente. Después de unos segundos de contemplación, la elección se hizo obvia. Es violencia. Dije con una sonrisa malvada antes de acercarme al lugar custodiado por lobos y gorilas que patrullaban. Caminé rápidamente por el camino de tierra que conducía al centro y los guardias no tardaron en notarme. Oye. Tú. No viste el letrero. Fuera de aquí. Un gorila gigante se me acercó con otros dos soldados lobo. De hecho, vi el letrero que dice que era propiedad privada de Zan Wui, el patriarca de la casa noble Wui, pero estaba bastante seguro de que Lord Shen y sus matones no eran de la casa Wui. ¿Eres un mendigo sordo? Dije déjate. El gorila parecía tener mal genio cuando se acercó rápidamente a mí. Rápidamente me bajé la capucha y él se detuvo en su camino. ¿Estás seguro de que quieres hacer este mono? Pregunté y los tres quedaron clavados en el acto. Sonreí con satisfacción, la única vez que me gustaba que me temieran. Como todo en la vida, ser temido tiene sus lados buenos y malos. No mucho después, uno de los lobos se dio la vuelta y corrió hacia el edificio, posiblemente para informar a los demás de mi presencia. No dije nada y dejé que el lobo huyera de mí. Luego seguí caminando hacia el edificio e incluso cuando pasé junto a los dos guardias restantes, no hicieron nada. Pero cuando pasé junto a ellos y les di la espalda, pensaron que podían lanzarme un ataque sorpresa. ¡Ja ja ja ja! El soldado lobo me atacó con su espada desde atrás. Idiota, gritar en voz alta destruye todo el propósito de un ataque sorpresa. Pero podía entenderlo, debió haber sido necesario mucho coraje incluso para atacarme por detrás. No se le puede culpar por gritar para calmar sus nervios y aplacar sus miedos. Rápidamente me di la vuelta y mordí las espadas entrantes que apuntaban a mi nuca. Mis caminos agarraron el acero y lo rompieron en pedazos fácilmente. Luego, con un movimiento sin esfuerzo, le di una patada en la rodilla y ésta inmediatamente se extendió demasiado y se dobló en la dirección equivocada. Cuando tienes miedo y pones todo detrás de un ataque, tus músculos se tensan y ni siquiera te das cuenta de dónde pones tu peso corporal. Esta vez, el lobo puso todo su peso en una pierna para girar y balancearse lo más fuerte que pudo. Un gran error ya que una pequeña presión le provocó la fractura de una extremidad. Dejó escapar un chillido de dolor como el de un cachorro pateado antes de caer rápidamente al suelo. Su amigo gorila me agitó sus brazos gigantes en forma de gancho. Los gorilas nacieron con torsos poderosos y sus brazos formaban uno de los pares más fuertes de todo el reino animal. Así que un golpe casual del gorila tuvo suficiente fuerza como para emitir un silbido mientras se acercaba hacia mí. Sin embargo, no era nada comparado con gente como Master Rino. Pasé por delante del gancho y le lancé un gancho en la barbilla que sacudió su cerebro e inmediatamente dejó su cuerpo flácido. No me detuve allí mientras abrazaba sus enormes brazos y tiraba tan fuerte como podía. Sonreí locamente antes de girar sobre mis talones y darme la vuelta. El enorme cuerpo del gorila obedeció mi acción y giré seis veces, tomando impulso antes de soltarlo y lanzarlo hacia el edificio. Su enorme cuerpo voló en el aire, navegando a través de más de 50 metros en el cielo antes de estrellarse contra el edificio como un asteroide y se produjo una gran explosión. Cuando lo piensas, es bastante trágico que Shen estuviera a punto de enfrentarme a mí en lugar del inexperto po como se suponía que debía hacerlo. Pero supongo que iba a perder de cualquier manera, así que en realidad no importaba. Veamos quién es el mejor villano. Dije con una sonrisa divertida antes de romperme el cuello. Luego, con un rugido, me arranqué la capa y corrí hacia el edificio destruido a cuatro patas. Los guardias que estaban dentro fueron alertados de inmediato y cuando me vieron correr hacia ellos, temblaron visiblemente en su lugar antes de que se armaran de valor. Un atacante. Protege la base. Dijo uno de los lobos y todos comenzaron a atacarme. Mis ojos brillaron y conté 67 de ellos. Se decía que la fuerza del lobo era la manada, por eso eran más valientes y mucho más fuertes cuando me atacaron juntos. Sin embargo, para mí no eran más que plagas, ya que los eliminaba fácilmente cuando estaban cerca de mí. Era casi como si estuvieran corriendo hacia su propia muerte mientras se acercaban a mí con el cuerpo lleno de adrenalina. Nunca dejé de correr ya que los eliminé fácilmente. Sus cuerpos volaron y chocaron uno contra el otro y un golpe mío fue suficiente para apagarlos. Esquive dos flechas disparadas en mi dirección y corrí en zigzag para evitar más disparos. Tres lobos blandieron sus espadas desde diferentes direcciones y rápidamente me di la vuelta y los derribé. Luego, antes de que tocaran el suelo, les golpeé los nervios y cayeron paralizados al suelo. Continué mi acercamiento. Yo era una fuerza imparable que los lobos nunca podrían esperar frenar ni siquiera por un segundo. Finalmente, cuando su número disminuyó, agarré a uno por el cuello y lo levanté del suelo. La casa donde se escondían estaba a solo unos metros frente a mí. —¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté y esperé dos segundos. Pero el lobo solo luchaba y gruñía, no estaba interesado en responder mi pregunta. Así que lo golpeé contra el suelo mientras me agachaba bajo una espada que apuntaba a cortarme la cabeza. Luego agarré al atacante por el cuello e hice lo mismo que antes y lo levanté del suelo. —¿La casa de Witte apoya o lo estás chantajeando? Pregunté y el lobo respondió esta vez. —Él, él, está del lado del Orgen. Él nos dio. El lobo murió en mi mano antes de que pudiera terminar cuando una espada con forma de pluma se alojó en la parte posterior de su cráneo. Mis oídos captaron el sonido de las plumas revoloteando con el viento y mi nariz finalmente captó el olor que siempre estaba rastreando. Tiré el cadáver del lobo a un lado y miré fijamente al pavo real blanco que finalmente había salido a enfrentarme. —¡Tai Pulmón! Shen me saludó mientras aterrizaba elegantemente en el suelo. Sus ojos contenían la semilla de la locura pero la chispa de astucia e inteligencia en ellos fue lo que llamó mi atención. —¡Shen! Dije y sus ojos se arrogaron ante mi forma casual de dirigirme a él. Estuvo acostumbrado a que lo llamaran Lord Shen o Príncipe Shen toda su vida, creo que yo era el único que solía llamarlo Shen y todavía lo llamaba. —¿A qué debo el placer de tu visita? Me preguntó en tono mesurado. —Una persona normal podría no notarlo, pero instantáneamente capté sus palabras largas y su forma de hablar lenta. Miré detrás de él y pude ver a los gorilas sacando lentamente los cañones y los ajustaron para apuntarme a través de la pared de la casa. Por eso sólo los lobos vinieron a interceptarme. Si quisiera ganar tiempo, podría dejarlo. —¡Oh! Pensé en visitarte antes de salir de la ciudad. Parecías tener prisa la última vez que nos vimos, así que no tuvimos una reunión adecuada. —Dije con una sonrisa en mi rostro mientras me cruzaba de brazos con confianza. —Dime, ¿todavía lloras cuando las criadas se olvidan de poner agua tibia en tu bañera? Pregunté y vi sus ojos temblar. Éramos viejos conocidos que nos conocíamos incluso durante nuestra infancia, así que yo estaba consciente de estas cosas. Actuó más estupefacto y molesto de lo que realmente estaba para ganar tiempo. Era un gran actor cuando lo vi ahogarse con mis palabras y sus ojos se pusieron enojados. —¡Te gato insolente! ¿Quieres que le diga esto a Shifu? Llorarás de nuevo si tu querido papá te regaña. Él me respondió bruscamente y me ahogué con mi propio aliento. Tosí un par de veces para hacer caso omiso de mi vergüenza antes de decir, —¡No lloré! Solo estaba lloroso. —Seguro que lo estabas. Habla arrastrando las palabras y se vuelve para mirar sus cánones. Cuando vio que sus armas estaban listas, una sonrisa loca apareció en su rostro. —Pero esto seguramente haría llorar a papá. Dijo y saltó hacia atrás. Sus alas se extendieron mientras flotaba hacia atrás y aterrizó sobre uno de sus cañones. Los gorilas empujaron los cañones y destruyeron el muro. Finalmente, aparecieron seis cañones con forma de dragón que apuntaron hacia mí. Me quedé en mi lugar y mis brazos permanecieron cruzados. Una sonrisa de confianza que rayaba en lo sádico estaba en mi rostro. Punto de vista de Tyrun. Seis cañones con forma de dragón explotaron consecutivamente, arrojando fuego seguido de orbes abrasadores hechos de metal. Las balas de cañón volaron hacia mí, cortando el aire y dejando una ola de calor y una onda de choque en su camino. No se salvó nada y dispararon con tanta violencia que todo lo que entró en contacto con ellos fue destruido. Entré en la paz interior y las esferas con forma de destrucción, desaceleradas desde mi perspectiva. Si un po recién despertado y con paz interior podía lidiar con esto, yo estaba sobrecalificado para ello. Desdoblé los brazos y relajé los músculos para imitar las olas mientras me preparaba para enfrentar los cañones. Múltiples bolas de metal se dispararon hacia mí y sin miedo, extendí mi mano para interceptar la primera. Mickey se convirtió en agua que fluye a lo largo de mi cuerpo y mis músculos también se relajaron para volverse flexibles como un líquido. De modo que cuando el balón llegó a mi mano, pude controlar la trayectoria y forzar detrás de él. La bola de metal que salió disparada hacia mí a una velocidad de más de 300 millas por hora se convirtió en una esfera normal en mis manos mientras giraba para controlarla. Mis manos brillaron con brillo y dejé un rastro de luz blanca cuando las moví. Puño aplastante de roca de corriente de agua. No era un concepto único para mí. Usar el poder de tu oponente y luchar contra la fuerza con delicadeza en lugar de luchar contra la fuerza con fuerza. Fluir como el agua, ser extremadamente adaptable pero también tener la capacidad de estrellarse. Era un concepto con el que estaba más que familiarizado. Así que no me resultó difícil recrearlo. Me di la vuelta y lancé la bala de cañón al cañón que la disparó. Una explosión destruyó el arma de fuego y acero. Hice lo mismo con los otros cuatro cañones con su propia munición que siguieron. Me movía con la elegancia del agua pero cuando era necesario, me estrellaba como una cascada. Mis manos se volvieron una mancha blanca a medida que cada golpe de mis brazos redirigía y controlaba la fuerza violenta detrás de las balas de cañón. Los gorilas que manejaban las armas quedaron inconscientes debido a las fuertes ondas de que cuando su propia arma se volvió contra ellos. Sin embargo, utilicé un enfoque diferente para el último disparo mientras giraba mi mano alrededor del metal volador. Luego usé mi mano para redirigir toda su fuerza hacia su rotación. Estilo de fútbol Shaolin. Puse la pelota encima de uno de mis dedos y la dejé girar allí como una pelota de baloncesto. Miré mi trabajo con una sonrisa antes de volver mis ojos hacia Shen. Sus ojos estaban muy abiertos y en absoluta incredulidad. Kung Fu se ocupó fácilmente de las armas que había creado para destruir el Kung Fu. Me burlé y continué haciendo girar la bala de cañón en mi dedo, ¿de verdad fue así? ¿Crees que eso sería suficiente para detenerme? Eso es imposible. Shen murmuró con incredulidad. Lancé la bala de cañón giratoria al aire y la atrapé con el dedo de la otra mano. Le di una palmada para que la pelota girara más rápido. Sí. Pero las personas extraordinarias como yo pueden lograr lo imposible. Lo dije con una sonrisa. Aunque si podemos hacerlo, en realidad no debería llamarse imposible. Es imposible hacerlo imposible. Eh, pensamientos de ducha. Shen estuvo arraigado en su lugar durante mucho tiempo antes de apretar el pico y darse la vuelta para irse. Abandonó todo porque sabía que la supervivencia era ahora su principal objetivo. Oh, no, no lo haces. Pensé para mis adentros antes de dar un paso adelante y planté mis pies en el suelo, provocando que se formarán grietas. Hubo un deporte en mi vida pasada en el que básicamente consistía simplemente en lanzarse una pelota y batear. Era sólo un deporte, pero muchas generaciones de atletas habían dedicado sus vidas a perfeccionar el acto de lanzar una pelota hasta que la técnica se volvió inigualable. El Kung Fu no sólo se limitaba al combate o las artes marciales. Un verdadero maestro de Kung Fu sabe que todo es Kung Fu. Use mi conocimiento de ese deporte para ejecutar el lanzamiento perfecto cuando el cañón explotó y rompió la barrera del sonido antes de regresar justo por donde vino. La acción provocó como consecuencia una gran explosión y el cañón explotó. El fuego y el calor pronto provocaron que la otra pólvora de la casa se incendiara cuando estalló otra ola de explosión. Una onda de choque lo suficientemente fuerte como para arrancar árboles descendió sobre la tierra y me agaché para no ser arrastrado por el viento. La gigantesca explosión se tragó todo lo que había a su alrededor y la tierra experimentó su primera calamidad provocada por el hombre. La explosión de una bomba. Lentamente me levanté entre el humo y el polvo causado por la explosión. El aire abrasador de las consecuencias golpeó mi pelaje y la tierra carbonizada me quemó el pie. El humo espeso bloqueó mi vista, así que me di vuelta y usé el Kung Fu estilo grulla para dispersar el humo. Agité mis brazos como alas y con un rugido, una onda de choque surgió de mí y disipó todo el humo y los derbis. Mis oídos zumbaban constantemente debido a la fuerte explosión y me sentía desorientado. Quizás no fue tan buena idea hacer eso después de todo. Miré a mi alrededor y los cuerpos de los soldados lobo y los gorilas me saludaron. Me froté los ojos y rápidamente escaneé los alrededores en busca de Shen pero no vi ni una sola pluma blanca. Mi nariz se torció mientras intentaba encontrar el olor de Shen pero no pude. Ni siquiera utilizar la paz interior ayudó, ya que el olor a objetos quemados y a pólvora entumeció mi sentido del olfato. Se necesitaría más que un pequeño milagro para poder rastrear a Shen en este momento. Dejé escapar un suspiro y pateé una piedra. ¿Lo dejé escapar mientras intentaba detenerlo? Tal vez debería haberle arrojado la bala de cañón. Pero Shen era un maestro del In Kung, un estilo que puede hacerlo ingrávido y permitirle volar. El mismo Kung Fu Shifu se especializa y tenía miedo de que usara el impulso del cañón para simplemente volar con su ingravidez. No sirve de nada llorar por la leche derramada. Me dije a mí mismo. No es que fuera útil rastrearlo nuevamente después de esto. Técnicamente, Shen no era un criminal ya que su castigo por masacrar la aldea panda estaba siendo desterrado. Entonces, si no lo atrapo con las manos en la masa como tuve la oportunidad de hacer ahora, sería un esfuerzo inútil ir tras él. Imagínese ser simplemente desterrado por cometer un genocidio del tamaño de una aldea. Pero me dejaron encarcelado de por vida en una cueva, solo y paralizado por un caso mucho más débil. Debe ser agradable ser príncipe y ser tan inofensivo. Es una broma. Estaba un poco orgulloso de que incluso el propio Ogwai me viera como una amenaza tal que necesitaba que me encerraran de por vida. Si fueran diez años o un pequeño castigo, definitivamente habría regresado en busca de venganza y sería demasiado poderoso para ser detenido. El plan para conseguir una buena reputación salvando la ciudad resulta infructuoso. Me dije a mí mismo en un tono triste antes de que mi voz recuperara rápidamente su vigor. Seguimos adelante. Regresé al camino por donde vine y recogí mi bolso antes de arrojarlo sobre mi hombro. Luego continué mi viaje. Pero me vino a la mente una pregunta. ¿A dónde debería ir? Podría ir al sur desde aquí y dirigirme hacia Dalí en la provincia de Yunnan, que se decía que era el hogar actual del maestro tigre, otro viejo enemigo, por cierto, o podría continuar hacia el oeste y dirigirme al reino de Nanzao, donde había surgido un nuevo maestro. Mientras estaba en prisión. Pertenecía a la misma generación que Wu Bao y se hacía llamar Mig Tigel en lugar de maestro. Espero que no sea el águila poderosa que me viene a la mente, pensé. Sería bastante decepcionante. En uno de los pergaminos escritos por Ogwai cerca del final de su vida, se mencionó a Mig Tigel y su nuevo estilo de Kung Fu. Ogwai lo describe como un águila gigante con un corazón por la justicia y una profunda obsesión por la libertad. Sin embargo, esa no es la parte importante, ya que Ogwai declaró que era uno de los maestros más poderosos que jamás había visto. Mig Tigel tenía la fuerza para cortar montañas con un batir de alas. Definitivamente sería interesante conocer al joven. Al final no pude decidir a cuál ir así que cogí un palo del camino y lo dejé balancear con mi dedo. Luego lo solté y el palo cayó, el lugar donde él señalaba era hacia dónde iría. MMM. Tararé cuando vi la dirección en la que apuntaba el palo. No era ni el sur ni el oeste sino el este. ¿Qué hay en el este? Me dije a mí mismo y reflexioné un rato antes de que cierto camaleón me viniera a la mente. Juniper City estaba en la costa este de China. Podría ir allí y visitar Juniper City como nunca antes había estado allí. Ese era un lugar para criminales y como no había enemigos dignos allí, nunca estuve interesado en ese lugar. Tampoco tengo ningún deseo de luchar contra el camaleón porque no la consideraba una verdadera maestra de Kung Fu. Era una ladrona y una imitadora barata. Pero sería bueno darle una paliza. Podría ser una manera de reclamar mi honor por lo que me pasó en la cuarta película. Lo cual, por cierto, no existió según muchos fans, incluyéndome a mí, en mi vida pasada. Así que es del este. Dije con una sonrisa y estaba a punto de dirigirme al este. Pero antes de que pudiera prepararme, sentí un repentino cambio de aire desde atrás. Mis oídos todavía zumbaban y mi otro sentido había sido estropeado por la explosión, por lo que alguien casi logró acercarse sigilosamente por detrás. Afortunadamente, después de dominar la paz interior y convertirme en uno con el mundo con tanta frecuencia, pude sentir el mundo que me rodeaba en más formas además de los sentidos físicos. Inmediatamente entré en paz interior y ni siquiera tuve que dejar salir mi quilla que el milagro que necesitaba estaba dentro de mi propio cuerpo. Hice lo contrario que cuando usé water stream rock smashing fist y dejé que mis músculos se tensaran hasta el límite. Detuve el flujo sanguíneo y los latidos del corazón cuando mis músculos se hincharon y se solidificaron en mi cuerpo. El sonido del acero golpeando el acero resonó en todo el lugar mientras mi cuerpo avanzaba como un muñeco de trapo. Logré evitar cualquier daño, pero la fuerza detrás de lo que sea que me golpeó fue suficiente para enviarme volando por casi 100 metros. Extendí mi brazo y giré en el aire para detener mi impulso antes de aterrizar en el suelo. Luego me volví, mis ojos amarillos saltaron la distancia y se fijaron en el que se atrevió a acercarse sigilosamente a mí. Un gruñido profundo que sacudió el aire circundante salió de mi garganta. La vibración envió una fuerte amenaza en el aire como olas. Punto de vista de Tailun He vivido dos vidas y ya cumplí más de 40 años en tan solo una de mis vidas. Así que puedes imaginar la cantidad de idiotas y personas estúpidas con las que me he topado. Sin embargo, nunca había visto a un idiota como Rino frente a mí. ¿Quién carajo sale de la cama del hospital para atacar a la misma persona que los puso en dicha cama del hospital? Eso también después de dos días. Maestro Rinoferonte Dije, mi voz apenas sostenida por un hilo de calma y comprensión. Ser atacado por la espalda por alguien a quien respetaba y reconocía era algo que normalmente nunca toleraría. Pero como el tipo estaba lleno de insignias y llevaba una bata que mostraba que salió corriendo de la cama sin siquiera prepararse para una pelea, le di el beneficio de la duda. No tenía ninguna posibilidad de derrotarme, aunque eso también era cierto si estaba en perfectas condiciones, así que podía entender por qué quería aprovechar todas las ventajas que pudiera obtener, sin importar cuán cobarde fuera. ¿La paliza que te di hace dos días no fue suficiente? ¿Cuál es el significado de esto? Le pregunté con voz profunda y amenazadora. La última parte salió más como un gruñido que como palabras. Debería preguntarte eso. Gritó Rinos, fuerte y enojado. ¿Qué significa esto? Pensé que habías venido en paz y que sólo querías un duelo. Quizás no pueda pelear ahora pero no aceptaré este tipo de falta de respeto acostado. Dijo el maestro Rino y soltó vapor por la nariz. Tenía los ojos rojos de ira desatendida. Que mis súbditos vengan llorando impotentes. Atacados por la misma persona que les dije que no era un villano malvado sin sentido. Que la persona a la que permití entrar a mi ciudad y recibí como huésped, me apuñale por la espalda mientras no puedo proteger a mi gente. Él rugió de rabia. Aprieto los dientes y domino mi ira para poder pensar las cosas con calma. Dos incendios nunca producirán nada más que destrucción, así que yo tenía que ser el que estaba tranquilo aquí. El lugar que Lord Shen usaba como escondite era la granja de una casa noble hui de la ciudad de Gongumen. El lobo por el que pregunté no pudo terminar de responderme, pero por lo que escuché, parecía que la casa noble hui estaba apoyando a Shen. Eso significa técnicamente que estaba atacando la tierra del clan hui. Estaba atacando a sus súbditos como él dijo, estaba equivocado. Maldita sea, me tendieron una trampa. ¿O debería decir que me preparé yo mismo? Y la familia hui probablemente nunca admitirá que estaban ayudando a Shen, el príncipe desterrado. Debieron haber alertado al maestro Rino en el momento en que ataqué y le dijeron que estaba destruyendo su tierra. Has cruzado la línea, Taelun. Tu propia fuerza te ha engañado y te ha despojado de toda tu dignidad. El maestro Rino escupió enojado. Me traicionaste. El maestro Oguay tenía razón acerca de ti. Hubo algunas cosas que pueden enojarme en este momento de mi vida. He conseguido la paz interior y me he aceptado tal y como soy. Pero eso no significaba que fuera inmune a la ira y la frustración. La verdad es que tengo emociones y sentimientos también. ¿Qué fue lo que dijo, lo traicioné? ¿Qué puta línea crucé? Le grité, mostrando mis colmillos. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Me permitió estar en su ciudad? ¿Me recibió como invitado? ¿Realmente pensó que estaba haciendo algo bueno y siendo generoso al hacer estas cosas? ¿Realmente se siente traicionado porque después de mostrarme toda esta buena voluntad, ataque sus tierras? ¿Actúa como si tuviera elección? Debilucho. Lo llamé tal como estaba. ¿Cómo podía actuar como si estuviera haciendo el bien y siendo amable cuando estaba tan débil? La verdad es que para ser bueno y amable se necesita fuerza. Si fui a su ciudad y él decidió que no quería permitirme entrar en su ciudad, ¿realmente puede detenerme? Si no me recibió como huésped y me pidió que me fuera, ¿podrá soportar mi ira y obligarme a irme? No puede. Porque él es débil y yo soy fuerte. Así que no tenía otra opción en el asunto. Me permitió entrar a su ciudad y me recibió como huésped porque no tenía otra opción, no porque fuera bueno o amable. Simplemente estaba débil. Si fuera más fuerte que yo. Si pudiera impedirme entrar a su ciudad y si pudiera soportar mi ira y obligarme a salir fácilmente sin ninguna pérdida real de su parte. Entonces eso será buena voluntad. Eso será ser amable. Los débiles no pueden ser amables con los fuertes. Se necesita fuerza para ser bueno. No crucé ninguna línea y no obtuve ninguna buena voluntad de tu parte, Rino. Como eres débil, no creas que ser débil es lo mismo que ser bueno. Yo dije. ¿Y de qué se trataba eso de ser bienvenido en la ciudad y permitido? Incluso si realmente lo hizo por su propia voluntad, sus palabras fueron sólo palabras. Cómo me trata el ciudadano y cómo actúa conmigo no podría haber estado más lejos de sus afirmaciones. Literalmente podía sentir que no me querían y que me rechazaban mientras permanecía allí. Les dijo a sus súbditos que no se preocuparan por mí y que yo no era un villano malvado. Qué lindo si él pero fue sin punto. Sus palabras no fueron más que aire caliente y vibraciones. Y venir aquí, contarme toda esa basura e incluso atreverse a decir que O'Huai tenía razón acerca de mí. Le mostraré hice una promesa en mi corazón. Ahora uno podría preguntarse, si era débil y no tenía más remedio que darme la bienvenida a la ciudad, ¿cómo se atrevía a atacarme ahora? ¿No es débil? ¿No debería actuar amablemente y perdonarme si eres tan fuerte? La respuesta está en la gente que ya me rodeaba. Mis sentidos estaban embocados en ese momento pero aún podía sentirlos. Sobresalían como un pulgar dolorido. Su intención era clara, querían derribarme. Entonces finalmente se revelaron. Máster Ox, Máster Croc, Máster Elephant, Máster Gacelle y también hubo dos nuevos miembros. La razón por la que se atrevió a venir a verme ahora fue porque sus subordinados del Consejo de Kung Fu finalmente habían llegado a la ciudad. Cuando pensó que tenía suficiente gente para derrotarme, fue cuando terminó su amabilidad y buena voluntad. Los dos nuevos miembros fueron Máster Glyzart y el llamado Rey Mono, Máster Saje. ¿Creen que todos ustedes pueden derrotarme? Grité y miré a todos y cada uno de ellos a los ojos. ¿No quieres revisar las ruinas primero? ¿Ver si hay restos de un arma, o si los soldados inconscientes estaban trabajando bajo las órdenes de otra persona? ¿No quieres escuchar mi explicación primero? Les pregunte. ¿Puedes explicarte en la Corte Suprema de la ciudad de Gongumen? Rey Mono, me dijo el sabio de Occidente. Probablemente era el enemigo más fuerte en este momento. Lo conozco, he luchado contra él y lo he derrotado en el pasado. Pero él era más joven que cualquier otro contra el que luché y tenía un gran potencial. Parecía que estaba en su mejor momento y lleno de fuerza. Que así sea. Dije y bajé mi cuerpo en posición. Entré en paz interior cuando sentí que mi mente se calmaba y mi ira retrocedía. Finalmente volví a tener la mente clara, más aguda que nunca y lista para luchar. Mis emociones estaban controladas ahora pero mi intención aún era fuerte. Así que dejé que mi intención fluyera mientras mi voluntad presionaba a todos los que me rodeaban. No fueron los conquistadores aquí pero estuvo cerca. Su cuerpo se tensó y comencé a grudirles. Mi voz profunda resona en una vibración amenazadora que infunde miedo a quienes la escuchan. Lo sienten. Ellos eran débiles y yo era fuerte. Ninguno de ellos era depredador. Todos eran presas. Venir. Declaré como el superior que era. Llamar a alguien a atacar lo hacían los profesores a sus alumnos o los mayores a sus jóvenes. Significa que como eran mucho más fuertes, permitieron que los más débiles atacaran primero. Arrogante como siempre. Dijo el rey mono y todos cargaron contra mí. Muchas imágenes de los maestros. Debes ver punto de vista de Taylum. El rey mono era conocido como el sabio de Occidente porque en un momento durante mi estancia en prisión, hubo una guerra en Occidente y el rey mono era un jugador activo. Se hizo un nombre como un demonio guerrero despiadado y sanguinario, pero eso fue hasta que obtuvo la iluminación. Logró paz interior y tranquilidad y después de eso, él solo puso fin a la guerra en la provincia occidental. Después de alcanzar la paz interior, buscó la armonía y la paz en lugar del caos y la guerra. Obtuvo el título de sabio de Occidente debido a su esfuerzo. Pero ese guerrero conocido por buscar la paz más que cualquier otra cosa saltó hacia mí. Dio una vuelta en el cielo y descendió hacia mí como una estrella fugaz. Eso tampoco fueron solo palabras. Estaba literalmente brillando de color amarillo y su cuerpo se dirigió directamente hacia mí. Paz interior, la capacidad de crear milagros y lograr lo imposible. Él también lo tenía. Fue uno de los pocos que había alcanzado la paz interior y, con diferencia, el maestro más joven en lograrla. Su cuerpo estaba bañado en energía amarilla mientras pasaba zumbando a mi lado. Giré mi cuerpo en un increíble espectáculo de acrobacias y esquivé su patada. Su patada fue lo suficientemente fuerte como para provocar una explosión cuando golpeó el suelo. Parece que había dominado una manera de mejorar todo su cuerpo usando su ki a través de la paz interior. Fue mejorado a un nivel imposible. Ese fue su milagro. ¡Qué desperdicio! Pensé para mis adentros cuando vi el uso sencillo de la paz interior. Simplemente demuestra cómo una habilidad puede tener un poder tan diferente según el usuario. Mostrémosle cómo utilizar verdaderamente la capacidad de la paz interior. Me agaché y concentré mi mente en mi siguiente acción cuando todos los demás maestros finalmente me alcanzaron. Me atacaron desde diferentes ángulos y direcciones, todos al mismo tiempo para asegurarse de que fuera derrotado. No tuvieron el lujo de reprimirse contra mí. Continué agachándome y mis ojos permanecieron cerrados hasta el último momento. Cuando abrí los ojos, brillaban de un color amarillo brillante y el mundo se detuvo. El concepto detrás de Shumpo era llegar del punto A al punto B en el menor número de pasos. He dominado esta técnica y el concepto detrás de ella hasta tal punto que podría usarla en mis ataques. Acertar en los objetivos A y B de la forma más rápida y corta posible. Miki reaccionó a los milagros que deseaba y sentí que una gran parte de Miki era utilizada para la hazaña imposible. Debido a mis enormes reservas, nunca noté que Miki se agotaba, pero esta vez pude sentir una mella allí. Estaba superando el límite de un pequeño milagro. Mi cuerpo se convirtió en un destello cuando pateé al maestro Croc y al maestro Lagarto debajo de sus mandíbulas. Fui demasiado rápido para que el mundo ni siquiera se diera cuenta todavía. Luego me moví como un rayo hacia los demás que me habían atacado. Le di un gancho a maestro Buey y golpeé al maestro Elefante justo en el abdomen tan fuerte como pude, con Miki infundido en mis ataques. Después de eso, regresé a mi lugar y me agaché. Había cinco fantasmas de mi imagen atacándolos a todos al mismo tiempo mientras el tiempo se reanudaba. El mundo finalmente se dio cuenta de mis acciones y la realidad tembló en confusión. Muestra seis imágenes mías. Cuatro ataques pero sonó como uno. Aparentemente permanecí en el lugar ya que todos fueron rechazados debido a mi ataque. Una pequeña y satisfecha sonrisa apareció en mis labios cuando miré a los ojos al rey mono. Así era como hacerlo. Así es como se logra lo imposible. Mis ojos captaron un grito ahogado que venía de un lado y vi a Gacelle mirando la pantalla con cara de sorpresa. Ella fue la única lo suficientemente sabia como para no atacarme ya que tenía la capacidad de saber qué tan fuerte era alguien. Aparte de mí, ella era la única que sabía que no tenía ninguna posibilidad. Volví a centrarme en el rey mono, pero ya no estaba. Utilicé mis sentidos para descubrir a dónde iba y mis oídos captaron una perturbación en el viento. Levanté la vista y vi al rey mono volando hacia mí. Todo su cuerpo se había atenuado un poco, pero la palma de su mano brillaba intensamente incluso bajo el sol de la mañana. Gato arrogante. Toma esto. Gritó y empujó su palma hacia mí. Mis instintos me gritaron, así que usé pasos rápidos para alejarme de inmediato. Inmediatamente después de eso, una fuerza pesada empujó hacia abajo el lugar donde estaba antes, dejando una marca de mano gigantesca de 20 pies de largo y 10 pies de ancho. La tierra quedó traumatizada para siempre. Se vio obligado a soportar las consecuencias del mono que falló. No vi el ataque pero sabía exactamente cuándo y hacia dónde vendría. Me paré en el borde mismo de la huella de la mano mientras la fuerza apenas alcanzaba mi pelaje. Aterrizó en el suelo con cara de frustración ya que su ataque sorpresa no hizo nada. Incliné mi cabeza hacia él. ¿Arrogante? Pregunté y usando Shumpo, estuve detrás de él en un solo paso. ¿Olvidaste quién soy? Le pregunté y él se dio vuelta y lanzó un anzuelo que fácilmente atrapé con mi mano. Su ki que cubría su cuerpo luchó contra el mío pero me ki demostró ser más pesado y fuerte. Así que también está usando el ki que cubre su cuerpo como armadura. Luego centró su ki en su palma antes de lanzar ese ataque devastador. Lo analicé rápidamente. La forma en que usó su ki me recordó la forma en que los cazadores usaban Nen de un ter x un ter. Observé absorto como su ki fluía alrededor de su cuerpo y se concentraba en el brazo que acababa de atrapar y en una de sus piernas. Su ki brillaba por lo que era visible para todos como su brazo y pierna se volvían más brillantes mientras que el resto se atenuaba. Me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer. Plantó su pierna brillante en el suelo y luego me arrojó al suelo. Su fuerza fue sorprendente para su constitución ya que fui arrojado como una almohada. Fue realmente interesante. He estado tan concentrado en lo que podía lograr con mi ki que olvidé tomar en cuenta lo que mi ki puede hacer por sí solo. Realmente debería investigarlo después. Planté mis pies en el suelo y también usé mis garras para deslizarme hasta detenerme. Entonces los cinco maestros estaban sobre mí otra vez, el maestro buey cargó contra mí como el toro que era y el maestro lagarto poseía alas en sus pies mientras movía borroso. Mi principal desventaja aquí fue su número. Entonces pensé que debería reducir ese número rápidamente. Esquive una patada del maestro lagarto e intercambiamos ataques a alta velocidad durante unos segundos. Nuestros ataques se convirtieron en una competencia de velocidad cuando nuestros brazos parecieron multiplicarse hasta doce. Gruñí y puse más fuerza en mis ataques, pero antes de poder abrumarlo, tuve que saltar hacia atrás y esquivar la carga del maestro buey. El suelo temblaba con cada paso que daba y rápidamente se dio la vuelta y vino hacia mí de nuevo. Esquive una espada voladora lanzada por mi master croc mientras intercambiaba ataques con master glizzard antes de que todos se retiraran de mí. Una sombra se cernía sobre el señor y levanté la vista justo a tiempo para ver el gigantesco cuerpo del maestro elefante cayendo sobre mí. Su peso y tamaño hacían que pareciera que venía hacia mí lentamente, pero cubrió la distancia bastante rápido. Ya deberían haber aprendido que era demasiado rápido para ser atrapado por algo como esto, pero lo intentaron de nuevo de todos modos. Me alejé de mi lugar cuando el maestro elefante se estrelló en mi posición anterior. Se materializó una explosión destructora y fue seguida por un terremoto de la tierra. Me derribé debido al temblor y la intensa onda de choque que siguió me obligó a proteger mi cara de palos y guijarros voladores. Era una forma de levantar los pies del suelo, similar a lo que hizo el maestro Rino en nuestra pelea. El maestro buey inmediatamente golpeó mi cuerpo antes de que mis pies pudieran tocar el suelo. De tal maestro tal alumno. El maestro Rino debe estar orgulloso. Le rugí al maestro buey mientras él continuaba golpeando su cabeza contra mi cuerpo, llevándome a algún lugar lejano. Giró todo su cuerpo y mi brazo quedó atrapado entre sus largos cuernos mientras se retorcía junto con su cuerpo. Me iba a romper el brazo. Hoy no. Dije y mi brazo comenzó a brillar de color blanco. Mi pelaje se erizó como si estuviera atrapado por la electricidad y bombeé una tonelada de ki en mi brazo para mejorarlo. Una mejora más allá de lo normal. Fue algo que copié de Monkey King hace unos momentos. Me azoté el brazo y mi nueva fuerza fue aún más impresionante de lo que pensaba cuando rompí el cuerno del maestro buey al instante. ¡Ya! Él gritó de dolor y no pude evitar sonreír con una gran sonrisa. Cogí el cuerno roto, que tenía un par de pies de largo y era curvo, antes de apuñalarle la espalda. Dejó escapar un rugido de dolor antes de dejar de moverse y sentirse inerte como debería. Lo apuñalé justo en el punto nervioso para que quedara fuera para siempre. La pelea casi me recordó a mi entrenamiento con los cinco furiosos, pero la única diferencia fue que estas personas no sabían trabajar en equipo como mis alumnos. El maestro lagarto con su velocidad fue el primero en alcanzarme nuevamente. Su cuerpo era flexible y rápido por lo que era difícil atacar sus nervios. Me lanzó un puñetazo, esperando un intercambio similar al anterior, pero esta vez usé mi garra y golpeé su cuerpo. Aparecieron cuatro cortes en su torso y la sangre se derramó al instante. Podría convertirlo en carne picada pero no lo hice. Se quedó suspendido en shock y aproveché ese tiempo para golpear dos de sus puntos nerviosos. Eran dos menos, faltaban tres más. ¡Tai pulmón! El rey mono me gritó. ¡No los mates! ¡Hablemos de las cosas! Dejé caer el cuerpo del maestro lagarto a un lado y pisé la cabeza del maestro buey mientras miraba divertido a los tres restantes. Máster Lepang no era apto para una batalla trepidante o una pelea de trabajo en equipo. Era más fuerte individualmente o en una guerra. Máster Croc era conocido por sus escamas impenetrables, por lo que su estilo de Kung Fu se basaba principalmente en frenar el ataque de su oponente y contraatacar. Cuando lo dejaron pelear contra alguien de mi calibre como equipo, no sabía qué hacer. La única amenaza que quedaba era el rey mono, pero sabía que no podía ganar. Me di cuenta por sus ojos que también se sorprendió al verme usando su técnica en este momento. No pueden ganar y ahora se dieron cuenta de ello. Por eso querían hablar en lugar de pelear. Cuando no estaban seguros de ganar, instantáneamente se encogieron de nuevo. Pero esta vez no quería hablar. Puedes hablar en el reino de los espíritus. Dije y devolví sus palabras antes de desdibujarme hacia ellos. Dejé varias imágenes residuales y lancé un puñetazo que Monkey King apenas pudo esquivar. Apretó los dientes bajo el peso de mi fuerza y sus pies se plantaron en un suelo quebrado. Su rostro, una vez confiado, ahora estaba bañado por la desesperación. Lea quince capítulos más adelante y apoye al autor en sus escritos uniéndose al Patreon. Patreon. Emanuel Capricornio. Capítulo 45. Hacia el este punto de vista de Tailum. Aunque dije que podía copiar su técnica, no era exactamente lo mismo. Fue una imitación barata que hice dejando salir Mickey alrededor de las partes del cuerpo que quería mejorar. Por otro lado, el rey Mono parecía poder controlar su Ki incluso cuando estaba fuera de su cuerpo. Lo cual también pude hacer, pero apenas porque Mickey no me obedecía cuando estaban fuera de mi cuerpo. Puedo controlar Mickey como quisiera si estaba dentro de mi cuerpo, pero después de salir de mi cuerpo, apenas podía darles instrucciones. Lo máximo que podía hacer era no dejar que se filtraran y controlar cómo se acurrucaban contra mi cuerpo. Pero Monkey King pudo controlarlo tan simplemente como controlar una de sus extremidades. Me resultaba desconcertante cómo podía hacerlo tan fácilmente. Con su dominio, era básicamente un pseudo maestro de Ki. Definitivamente debería investigarlo en el futuro. Pero por ahora, continué empujando mi pierna hacia el rey Mono mientras él usaba ambos antebrazos para bloquear mi patada de martillo. La tierra bajo sus pies crujió lentamente bajo el peso de mi fuerza mientras sus antebrazos brillaban cada vez más. Dejó escapar un grito mientras resistía mi poder. El pelaje de mis piernas también brillaba siniestramente. Quizás no pueda dejar que Mickey fluya de una parte de mi cuerpo a la otra, pero simplemente podría conjurarlo en el lugar que deseaba mejorar. El suelo continuó agrietándose como vidrio antes de que finalmente cediera. Cedió bajo el peso de mi fuerza bruta y Ki cuando el suelo se hundió. ¡G! Sonreí y continué agregando más presión. El rey Mono tenía la misma altura que yo pero en ese momento estaba de rodillas y apenas resistía para no ser aplastado. Entonces finalmente liberé nuestro candado y me di la vuelta. Como dije antes, no podía mover mi Ki de un lugar a otro pero había muchas maneras de superar esa debilidad. Planté mis pies mejorados en el suelo y generé mi poder desde allí. El suelo se abrió debajo de mí mientras mi cuerpo llevaba la fuerza hasta llegar a mi otra pierna. Luego le di una patada al rey Mono en el pecho con mi pierna no mejorada. Pero con mi técnica, tenía la misma fuerza que el mejorado. Sus costillas se hundieron y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. La fuerza detrás de mi patada lo hizo volar, su cuerpo saltó sobre el suelo sólido como una roca saltando sobre el agua. Desapareció de la vista y fuera de la pelea. Una sombra se cernió sobre mí y esquive el lento puño del maestro elefante mientras destruía el suelo. Giré tres veces en el aire, acumulando una increíble cantidad de impulso antes de patearle la cara con mi pierna mejorada. Mi patada envió uno de sus colmillos volando y lo rompí como si fuera un palillo. Su cuerpo quedó inerte y cayó de bruces al suelo. Era mucho más rápido que él y, al mismo tiempo, podía asestar golpes más poderosos que él. Él nunca tuvo una oportunidad. Así que sólo quedan ustedes. Pregunté mientras me volvía hacia las últimas personas que quedaban. El maestro Rino estaba muy atrás, apenas visible desde la vista en este punto, ya que hubo muchas peleas entre ellos durante la pelea. Gacelle, la chica astuta, estaba a mi lado, asegurándose rápidamente de que las personas que derroté no estuvieran muertas y dándoles primeros auxilios. Luego estaba el maestro Kroc que no tenía ni idea de qué hacer a continuación. «Eres bastante incompetente, ¿verdad?» Pregunté divertido y el Kroc tragó saliva. Me desdibujé de mi posición y me acerqué a él. Él reaccionó de inmediato y se dio la vuelta, mostrándome su espalda y sus impresionantes escamas que decían eran impenetrables. Tronido. Dije y la realidad se distorsionó cuando mi puño encontró su espalda. Un rayo de luz surgió de mi puño cuando lo golpeé y sus escamas no pudieron soportarlo. Rompí las llamadas escamas impenetrables y dejé una marca de puño sangriento en su espalda. Se arqueó mientras dejaba escapar un grito silencioso antes de caer de bruces al suelo. No me detuve ahí ya que desaparecí de mi lugar nuevamente y me paré frente a Gacelle. Antes de que pudiera defenderse, ataqué fácilmente sus puntos nerviosos y la dejé paralizada. Ya está, todo hecho. Dije antes de mirar a lo lejos donde estaba el maestro Rino, completamente indefenso. Todavía estaba herido y con heridas internas, por lo que era completamente incapaz de luchar. Usé Shumpo para cubrir la distancia en sólo unos pocos pasos y aparecí frente a él. Estaba asustado pero antes de que pudiera hacer algo, lo agarré por el cuerno y giré con él. Luego lo lancé al aire, lanzándolo con cada gramo de fuerza que pude reunir. Su cuerpo navegó por el cielo y usé Shumpo para regresar a mi posición. Me quedé allí y esperé unos segundos hasta que escuché un grito desde arriba. Y entonces el maestro Rino cayó justo ante mis pies. Miré su patético yo por un momento y me burlé. Cuando intentó levantarse, lo agarré por la nuca y lo empujé hacia el suelo. Me agacho y le susurro al oído. Mira este. Dije y le mostré el camino destruido y los alrededores. Los árboles rotos y la tierra devastada fueron prueba de nuestra batalla. Y en ese terreno accidentado estaban sus alumnos y camaradas. Sin embargo, el rey mono no apareció por ningún lado cuando se desmayó y su cuerpo fue enviado volando bastante lejos con mi patada. Le mostraré la promesa que hice antes de la pelea sonó en mi mente. Míralo. Grité y lo obligué a mirar su situación, su realidad. Le mostré su debilidad. Podría matarlos a todos. No perdería nada matándolos a todos. No tendrá ningún efecto en mi reputación ya que de todos modos ya se me consideraba malvado. No podía ser declarado criminal porque, aunque eran gobernantes de la ciudad de Gondgemen, fue sólo porque la heredaron por casualidad después de la muerte del último gobernante pavo real. Además, la ciudad de Gondgemen era sólo una ciudad al final, no tenía suficiente influencia para calificar a alguien como criminal en toda China. No habrá caos ni guerra ya que Lord Shen simplemente regresará y gobernará la ciudad con facilidad nuevamente. No queda ningún vacío de poder matándolos para que ningún civil sufra. Eran miembros del Consejo de Kung Fu, un grupo de guerreros, por lo que su muerte en batalla era algo sobre lo que nadie haría escándalo. No tengo nada que perder. Pero no lo haría porque soy amable. Les perdonaría la vida simplemente porque era bueno. Esto es fuerza. Le dije alto y claro. Se requiere fuerza para ser bueno. Necesitas el poder para ser amable. Los dejé con vida no porque me conviniera o porque no tuviera otra opción. Los perdoné sólo porque era bueno. Algo que afirmó haberme mostrado al permitirme y darme la bienvenida a su ciudad. Pero en realidad nunca pudo mostrarme buena voluntad porque era débil. ¿Cómo se atreve a acusarme de traicionarlo? Graba este momento en tu mente y asegúrate de que haya humildad en cada paso que des de ahora en adelante. Dije y lo dejé ir. Me levanté y miré el campo de batalla por última vez antes de desaparecer de sus ojos. Los dejé desesperarse solos. Usé Shunpo para regresar al lugar donde fui atacado por primera vez y recogí mi bolso antes de continuar mi viaje. La costa este estaba muy lejos de aquí y situada en el borde de China. Así que simplemente haré de ese mi destino final y visitaré otras ciudades y reinos en el camino. Dejé de usar Shunpo y después de un rato me agaché. Esa batalla realmente me pasó factura. Dije y suspiré. Mi cuerpo estaba cansado y me estaba quedando sin Ki. Cuando dije que me estaba quedando sin Ki, me refería a mi Ki blanco original. Mis reservas naturales antes de tener los recuerdos de mi vida pasada. Todavía estaba el Ki azul en lo más profundo de mí, sin usar y completamente lleno. Estaba acostumbrada a usar mi Ki blanco y como estaba en el exterior más tarde, siempre lo usaba primero. No me sentía muy cómoda usando mi Ki azul porque estaba muy dentro de mi cuerpo y me parecía extraño. Pero lo he probado antes y aún podría usarlo en caso de emergencia. Entonces, en realidad, casi usé la mitad de mi Ki. Lo cual todavía era un poco preocupante ya que era una cantidad enorme. Mi Ki blanco por sí solo era probablemente el más grande del mundo después del Po, ya que la cantidad de Ki que tienes y tu fuerza están directamente relacionados. E incluso antes de tener mi Ki azul, ya era el más fuerte. Entonces, no solo ya poseía la mayor cantidad de Ki además del tramposo Po, sino que también se duplicó después de que obtuve recuerdos de mi vida pasada. Pero no dejaría que mis enormes reservas se me metieran en la cabeza. Lo que acaba de pasar fue inaceptable, necesito mejorar en el uso de mis técnicas para desperdiciar menos Ki después de ejecutarlas. Probablemente tampoco debería volver a usar la mejora que copié de Monkey King, ya que desperdicia una tonelada de Ki. Necesito aprender a ser más eficiente. Y con esos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, seguí caminando por el camino ancho. La primera etapa de mi viaje había llegado oficialmente a su fin. Me pregunto qué otros eventos me esperan. Gracias.